La Comunidad Hispana La Comunidad Hispana La Comunidad Hispana la policía de indianapolis y también la oficial candy perry policía metropolitana de indianapolis muchas gracias por estar con nosotros thank you very much both of you for being here in the show my pleasure vamos a comenzar hablando sobre baby hannah de tres meses de edad que está desaparecida we're going to start talking about baby hannah uh three month old uh baby who is missing since a little more than in a week now right well i can tell you that we have not located baby hannah what we what we do know is that the investigation continues and we continue to follow up leads on on her whereabouts the father baby hannah's father explained that the baby had died and that he placed her into a dumpster we followed followed up on that lead and we searched three different locations as many as fifty officers have been out at one time looking through trash to follow up on that lead we welcome anyone who has information on the case to report that they can do that by way of 262 tips uh the crime stoppers line crime stoppers yeah la oficial candy perry nos va a ayudar a interpretar eso en español 262 tips 262 tips es el crime stopper así es y el asistente de jefe este que se siente desde el ineни and verance de haber ha margines no a locada no ella pero no mas de cincuenta policías ha busca para ella en el hombre su papa y ... nuestra persona no ha habido ningún arresto hasta este momento correcto no there hasn't been any arrest so far no no arrests we're still investigating and once the investigation is finished we will turn over that investigation to the prosecutor's office for review and they will determine any charges that will that will be filed what we know so far publicly is that the mother accused the father that he killed the baby I'm not aware of that allegation but but the father has reported that he that the baby was dead and he that he placed the body into a dumpster I the mother we have been talking to the mother she may have said that but as an assistant chief I'm 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 not actively involved in the investigation okay the assistant chief dice que no están en el centro de investigación no es su responsabilidad pero es responsabilidad de los detectives y los otros investigadores pero no estamos seguros que la mamá dice dice este pero el papá dijo que el que la bebé había estaba muerto la tirada en la basura ok bueno vamos a cambiar ahora de tema vamos a hablar de michael del y un accidente que hubo en la parte no este de noroeste de indianápolis en el que este hombre que usted ve en la pantalla y que nosotros le habíamos puesto que se busca pero aparentemente ya fue arrestado pero michael del choco un automóvil en donde iban dos hispanos uno de esos hispanos los dos fueron transportados al hospital pero uno de ellos murió iban ascensión muy conocido en la comunidad hispana un músico conocido y muy querido parte los dos de una agrupación la otra persona está en este momento en el hospital que es lo que sabemos hasta este momento de este caso bueno what do we know so far about this case michael dale was arrested already correct michael dale has been arrested the investigators in that case reported having worked closely with family and were able to identify a suspect michael dale then file charges get a warrant and michael dale was subsequently arrested yesterday and charged for offenses related to that traffic crash la familia ha trabajado mucho con los investigadores y porque de eso los investigadores ha tenido un sospechoso y el sospechoso estaba arrestado ayer y también va a continuar con la investigación para presentar todos los 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 cargos los cargos los cargos los cargos al fiscal muy bien si usted quiere colaborar con la familia de ivana ascensión hay una página web a la que usted puede ir y también la vamos a poner en nuestra página de facebook de telemundo indy pero en esta página de go found me van ustedes a ahí están sus pantallas y ustedes van a esa página de website ustedes pueden colaborar económicamente para ayudar a la familia de ivana ascensión porque quieren llevar su cuerpo a su natal méxico así es que ahí está vamos a hacer una pausa comercial no se vaya regresamos con más para hablando sobre lo que está haciendo ahí en pedir para estrechar más las relaciones con los latinos aquí en indianapolis así es que regresamos no se vayan no 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 no